Música Hoy estamos en la ganadería de herederos de Flores Albarrán una de las más antiguas de España en plena Sierra Morena esto es término municipal de Villanueva de la Reina aquí hay mucho granito por todas partes y vamos a ver algo muy curioso esta ganadería tiene más de 100 años de antigüedad y antiguamente en los cortijos más importantes siempre había una especie de capilla ahí los niños hacían la comunión en fin, se celebraba todo tipo de circunstancias religiosas fijaos, vamos a entrar en la capilla que es muy antigua fijaos, es muy curioso tiene aquí por ejemplo el reclinatorio es una silla, sirve para sentarse y también para poder como reclinatorio y se ponían de rodillas es muy antiguo, es decir, la rompo es muy antiguo para poder rezar y aquí como digo bueno, aquí hay una reliquia aquí dentro hay una reliquia una reliquia seguramente de algún santo y aquí está también donde estaba el cali el sagrario ahí estaba el cali y todo se conserva todo igual pues que hace muchísimos años y como os digo este es un cortijo de ganado bravo de toda la vida el toro vive aquí vivía aquí y sigue aquí y los ganaderos también siguen aquí y Pedro es uno de los ganaderos Pedro muchas gracias por acogernos en tu casa buenos días es vuestra casa muchísimas gracias estábamos hablando que este tipo de cortijo lo que hacía era aglutinar a todas las personas que vivían en el campo en esta zona vivían muchísima gente carboneros piconeros se han juntado hasta más de 60 personas aquí en la finca ajá y venían aquí a esta capilla a esta capilla venían porque había un sacerdote todo el año y se decían misas todos los domingos a esta capilla ¡Gracias! Estamos en la parte alta de la finca de Flores Albarrán. Aquí se estean las vacas. Fijaos la polvarea que levantan los animales cuando aprieta el calor, cuando suben las temperaturas, las vacas, los becerritos se reúnen en esta parte alta donde más pega el viento. Veis como el viento empuja lo que es el polvo y prácticamente se genera una nube de polvo. ¿Y para qué sirve eso? Los animales son muy listos. Lo hacen para evitar las moscas, los mosquitos. En época de calor ellos se sienten muy incómodos con los insectos, con los mosquitos. Y esta es la zona para evadirse, para quitar esas moscas. En la zona de sesteo el ganadero lo que hace es levantar esa zona. Veis como hay tierra y ahí los animales escarban permanentemente, se echan tierra a su cuerpo, a los lomos. Y de esa manera evitan todo el problema con las moscas, con los mosquitos y con los insectos. Fundamentalmente esto ocurre en época de verano. Ahí están las vacas con sus becerritos, pero pronto ahí llegan ya los bueyes, la van a trasladar a la zona de corrales. David, las vacas se han ido muy lejos. Las vacas han traspuesto ahora allí abajo, antes del todo. La finca tiene 1.400 hectáreas. Bueno, llevamos por allí 5 caballos, vamos a ver si subiendo las huellas para arriba conseguimos descentrarlas aquí un poquito. O sea, que lo que hacéis es rodearlas, ¿no? Claro, por eso hoy hemos cogido todos los chavales y con todos los caballos para traerlas para acá para arriba. Una vez que estén aquí en el sestero, que ellos aquí han estado tomando tierra toda la mañana, es coger para abajo y ahí hemos hecho una manga para que no tengan ellas dificultad para nosotros volverse. Y una vez que cogen la manga, el tractor es por delante, ya se piensa en que vamos a echar olla y arrear con ella. Y la lleváis a la plaza de tienta, ¿no? Sí, la metemos en el corredero que tenemos para los añojos y luego en la plaza de tienta le quitaremos los becerros para crotalizar. Las vacas no están adelantando y eso no es bueno porque el tractor tiene que ir delante, ¿veis? Las vacas están adelantando, el tractor va más rápida, va más rápida, van a cruzar la carretera. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a ver si, sobre todo que hay varios becerritos pequeñitos y les va a costar llegar allí. Mientras no se vuelvan las madres no hay problema, si queda alguno lo echamos remolque y lo echamos para allá para poner el crotal. Bueno, ahí van los bueyes, hay que intentar que la vaca no se desmande demasiado, que no se abra demasiado el grupo y que los becerritos consigan ir en paralelo, muy cerquita de sus madres. Se ha quedado ahí una becerrilla. Vamos a ver si cogemos la becerrita esta. Bueno, la becerrita es muy pequeñita, se quedó atrás, perdió el grupo y ahora hay que localizarla y llevarla hasta el tractor que es el coche escoba. Es muy pequeñita, pero es muy rápida y muy ágil. No es fácil atraparla. Fijaos la delicadeza del caballo, como se va acercando y prácticamente el caballo la va a echar a un lado. ¿Qué va a hacer, David? ¿Qué va a hacer? Dejarla allí con su madre y ya le vamos a poner los crotales. ¿La madre está ahí o no? La madre ha ido para abajo, menos más. Menos más que se ha ido, ¿no? ¿Qué, una becerrita? Es una hembrilla. ¿Esta qué tiempo tiene? Esta tiene un mes y medio, no llegará. Lleva la manita, amarrá con la pata, porque si no, aquí no la podemos barajar, si no se pone de pie y se tira. Como es la más chica de todos, hay 80 vacas y hay por lo menos 30 o 40 becerritos. Entonces esta es la más chica de todos, la que ha nacido más reciente. Eso suele pasar mucho, cuando trasladan al ganado, los becerritos más chicos, los animales se cansan y no pueden seguir a los mayores. Entonces tiene que ir un coche de escoba. Y esto no es un coche de escoba, esto es un trasto de escoba. Esto es un trasto de escoba con unos amortiguadores muy malos. ¡Ey, cuidado! ¡Cuidado, Pedro, ten cuidado! Con la mano vamos a llegar vivos, ni la becerra ni nosotros. Que no vamos a llegar vivos, ni la becerra ni nosotros llegamos. Trasto con unos amortiguadores muy malos. Bueno, con algunos problemas en el tractor, pero conseguimos llegar hasta la meta, que son los corrales y están todas las vacas. ¡Vaya! Toma más rayos aquí, ¿qué tenéis? ¿Cuerdas? Aquí tenemos unas cuerdas, le damos aquí una huertecilla. Manuel, para llorar, ¿qué pasa? Pues mira, está pillado con la faena. Está quitada ya la espuela, ¿no? Ya, hay que cambiar de herramienta. Hay que cambiar de herramienta, ¿no? Ahora los pies. Ahora los pies. ¿Y tenéis sitio para amarrar aquí los caballos? Aquí tenemos aquí para que estén a la sombra. ¿Le tenéis que oír sitio? Claro, para que las sombras se refrescan. Eso, y las cuerdecillas. Cuerdecilla de la alpaca, para talos. La muptura se la dejamos, se la he aflojado un poquito y la espuela me la he quitado, porque ahí por lo alto de la tapia nos tropezamos con las mismas escuelas. Allí hay otros compañeros, aquí se aprovechan, mira allí, se aprovechan todas las encinas para amarrar los caballos. Y ahora entonces lo que hacéis, David, es que… Ya lo que queda hay que meter las vacas, hay que meterlas a pie ya. Empujando, ¿no? Empujando ya. Hasta aquí está la zona de corrales. Hasta la zona de corrales. Las tenemos que meter a la plaza y la plaza, por verlas para atrás, ya nos quedamos con ellas concentradas. Vale, nos ponemos ahí a la llegada de las vacas. Ahí no hay problema ninguno, porque como estamos, hoy estamos aquí en Buenacuadrilla, vayas a tener que venir más a menudo. Aquí viene la gente a ayudarnos cuando viene la tele. Aquí viene Canasú, aquí venimos todos. Vamos a colocarnos ahí donde entran las vacas. Esto es como una procesión. Llevan al becerrito aquí. Mayorada, ¿aquí es donde van a entrar las vacas? Aquí van a entrar los becerros. ¿Los becerros nada más? Nada más, que los becerros. ¿Y lo vais a soltar aquí? Lo soltamos ya y ya se junta con los becerros. Pues ahora hay que quitarse del medio que este es capaz de arrancarse. Vente, que Enrique se ha tapado ya en el voladero. Tiene mucho miedo, Enrique. Y la madre que parió. Ya la ronda se ha formado ahí. La madre que parió. No te arranque. ¿Qué viene? No te arranque, hombre. Ahí viene, ahí viene. ¡Viene, que viene, que viene! Animalita, es noble. Ya, ya. Qué arte. Ven, ven. Ahí viene. No, no, no. No, no, no. Se arranca, se arranca. Chiquitito y se arranca. Con un medio se arranca. Hay que tener cuidado. ¡Mira, mira! A la limón, a la limón. Bueno, ahí están las vacas, los becerritos entrando en los corrales. Después hay quien dice que no envisten. Desde chiquititos envisten y con una fuerza tremenda. Ahí está el mayoral. Hay que ir poco a poco separando a las vacas de los becerritos. Corrales muy antiguos de piedra. Más de 100 años de antigüedad de esta ganadería en la Sierra Morena. Ganadería de Flores Alvarrá. El agua muy importante porque calma a los animales y además evita que se levante más polvo. Poco a poco y con mucha destreza van separando a los becerritos de las vacas padres. Bueno, aquí están los becerritos. Ya los han apartado. Están aquí todos juntos. Le han dejado un cabestro chiquitito también de su tamaño para que estén tranquilos. Ahí están los becerritos. Ya los han apartado de las madres. Las madres las mandan a un corral y a los becerritos los dejan aquí. Aquí tienen que ir agrupándolos todos para separarlos y ponerle el crotal. Ahora vamos a ver por dónde salen las madres. Las madres salen por el otro lado. Los chiquitillos que tienen crotales, estos se van con sus madres al campo. Aquí dejan los que no tienen crotales para poner los crotales. Pero ojo porque algunas vacas son muy bravas, se enfadan y se arrancan contra todo. Es peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Y no hay manera de sacar a la vaca de la plaza de tientas. Los cabestros salen, pero la vaca se queda ahí arrancándose. Muy brava esta vaca a madre. Hay que intentar sacar a la vaca de ahí, pero es complicado porque está encelada y se arranca todo. Ahí intentan calmarla echándole agua con la manguera, pero no hay manera espectacular, impresionante. De la incornadura de esta vaca brava. Bueno, ahora le toca el turno a los becerritos. Ya están todos juntos, están separados de sus madres. Fijaos todos los becerritos. Ahora hay que ponerle el crotal a los que no lo tengan. Ahí los meten a todos en la manga. Hay que tener cuidado, están todos juntitos. Y poco a poco van organizando el asunto para identificar a cada uno de los becerritos. Algunos no se quieren ir al campo, pero tienen que volver al campo. Muchos de ellos volverán con sus madres. ¡Suscríbete al canal!